El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llama Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio lo podemos resumir en una frase muy gráfica. Hay un doctor que dice, nosotros debiéramos ser como la semilla que no pide aplausos ni felicitaciones por darle al mundo un brote de belleza y de esplendor y de alimento. La semilla está escondida debajo de tierra. Hasta tú las pisas, nadie la ve, pero nadie le agradece el que gracias a ella, que reventó, se llena el mundo de multicolores, se llena el mundo de sabores, se llena el mundo de elementos de alimentación de la vida. Por eso es verdad lo que dice entonces el evangelio de hoy. Muchos dicen, pero no hacen. Y solamente están llevados de qué. De que les den honores. De que los estén aplaudiendo. Cuánta gente sufre a toda hora por estar pendiente. De cuántos seguidores, de cuántos fans tengo, de que sí, de que no, de que me aplauden, que no me aplauden, de que tengo amigos, de que no tengo amigos. Y estamos pendientes entonces de que a toda hora nos estén acariciando de palabra y de obra para sentirnos gustosos y decir, yo valgo, a mí me tienen en cuenta. Y Jesús en cambio dice, no, aprende también a estar solo. Aprende también a ser perseguido, a no ser reconocido, a ser burlado, a ser olvidado. Porque si yo estoy contigo, todo lo tienes. Si yo estoy contigo, tienes la raíz escondida que desde tu corazón puede dar alegría, aunque tu corazón esté dando lágrimas. Puedes dar valentía, aunque tu ánimo esté a veces triste y acongojado. Puedes dar valentía, aunque estés en decaimiento por factores adversos. Por eso, gracias, Señor, por recordarme que yo no debo ser aquella persona que esté siempre buscando aplausos, sino que sepa andar en humildad y espíritu de servicio. Que no sea de aquellos que dicen, pero no hacen. Yo sé, Señor, que es difícil decir y hacer. Personalmente, desde mi corazón débil, inepto, me es difícil decir y hacer. Pero con tu ayuda y tu amor es posible hacerlo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.